No, no, no. Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentina. Muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis, y a todo el equipo. Gracias por atendernos. Lombardo, empezó esto con un conflicto salarial, ¿no? Sí, todo empieza con un conflicto salarial que intempestivamente interrumpen por, digamos, con un paro en donde el viernes pasado 16.000 pasajeros fueron afectados, 183 vuelos, a partir de ahí, y antes que nada, Luis, te pido pedirle disculpas, porque siempre los pasajeros que realmente fueron los afectados, y realmente todo empezó con un conflicto salarial donde ellos pedían un 70% de aumento, que te podrás imaginar que en este contexto de país, en este contexto de las finanzas de la compañía, es imposible atender, por supuesto. ¿Es cierto que los pilotos que representa Viro tienen prerrogativas como que los llevan y los traen en remis hasta el aeropuerto? ¿Creo que cobran doble el día del cumpleaños o no lo trabajan y lo cobran? Y además, entre otras prerrogativas, ¿tienen a parte de su familia viajando en clase ejecutiva no sé cuántas veces por año? Sí, eso es una realidad. El tema es que, digamos, parece como que no fuese un beneficio que da la empresa y que estaría dentro de lo que perciben, en definitiva, además del salario, los beneficios que tienen nuestros pilotos. Sí tienen derecho a clase ejecutiva, digamos, confirmada y garantizada para ellos y su familia. Esto es una realidad. No ocurre, digamos, ellos normalmente suelen compararse con los salarios que recibe la industria. Digamos, primero hay que decir que es una actividad que necesita profesionalismo, que se pagan salarios en dólares, pero hay una realidad que, digamos, estamos en Argentina. Y dicho esto, digamos, nosotros, los beneficios que tienen nuestros tripulantes no tienen otras compañías en el mundo. Digamos, el hecho de tener garantizada la clase ejecutiva no existe. Normalmente, los pasajes que se le dan a todos los empleados de compañías aéreas suelen ser los sujetos a espacios, en económica confirmada, pero jamás en clase ejecutiva. Ellos lo tienen y garantizado. También es real lo que estás diciendo del tema de los remises. A cada uno de nuestros pilotos nos va a buscar un remise a su casa, los lleva y los trae. Eso no existe tampoco en la industria. Son cuestiones que, digamos, no se consideran cuando se está discutiendo una paritaria y que, en realidad, forman parte del salario y que, en realidad, no existe en otra parte del mundo y en otra compañía del mundo que tenga este tipo de beneficios. Lombardo, ¿y el nivel salarial de los pilotos cómo lo calificaría usted si no quiere dar números, digamos? Pero yo te los doy los números. A ver, máximo... Perdón, Lombardo, corríjame. Sí. Usted, creo que el promedio es 5 millones y medio, 5 millones 200, hay pilotos que ganan hasta 10 millones o un poco más, de acuerdo a la antigüedad y las características, y creo que el que menos gana ingresando en el día 1 creo que es 3 millones de pesos, ¿no? Correcto. Tiene la información precisa, Luis. Es así. Son esos los salarios que, digamos, dentro del contexto de cómo está Argentina y cómo está la compañía aérea, son salarios que, además, dicho sea de paso, nosotros esta negociación la tenemos, ustedes saben que Aerolíneas tiene 5 gremios. Uno de ellos es apta que ha aceptado las condiciones, es decir, las condiciones de paritaria que propuso la compañía dentro del contexto de lo que se puede ofrecer y lo que empleo público está ofreciéndole a todas las empresas que forman parte del Estado, digamos, lo ha aceptado. Con lo cual, digamos, hoy tenemos 2.000 personas que son los técnicos aeronáuticos que han aceptado que tienen el aumento y por lo menos, digamos, lo que hay que diferenciar es el sindicato de la gente. La gente necesita, digamos, recibir. Y nosotros estamos discutiendo con el sindicato y el sindicato no toma ninguna posición. Al contrario, está haciendo paros intempestivos y el único perjudicado es, por supuesto, el pasajero y, por supuesto, los trabajadores de la compañía. ¿Usted está de acuerdo con privatizar la empresa? A ver, primero le pongo números sobre la mesa y usted me corregirá, Lombardo. Aerolíneas Argentinas perdió el año pasado un poquito menos de 400 millones de dólares. Esto es, cálculos rápidos, cerca de un millón de dólares por día. Creo que en lo que va del año el déficit ese se redujo entre un 60 y pico y 70%. Hasta el año pasado o hasta hace poco Aerolíneas tenía 12.000 empleados y ahora tiene aproximadamente 10.500. La reducción del déficit era, como lo cité, que era menos del 70%, un poquito menos del 70%. Y en ese contexto, ¿usted estaría de acuerdo con privatizar, y el gobierno está de acuerdo con privatizar Aerolíneas Argentinas? Sí, déjame que te haga un poquito de datos más para hacer lo más interesante la de... Corríjame tranquilo. ¿Qué me pasa? ¿Perdón? No, que me corrija tranquilo, que no hay problema. No, no, absoluto, está bastante, es correcto. Lo que quiero decir es que para comparar el enero-julio, los datos son anuales y son perfectos los que viste. Lo que quiero decir, cuando nosotros comparamos el enero-julio, que es el resultado, digamos, el último que cerró, el año pasado se habían perdido 277 millones de dólares. Este año perdimos 78 millones de dólares, y eso significa una mejora del 73%. Cuando nosotros empezamos a analizar el comportamiento de, digamos, de Aerolíneas Argentinas y, digamos, en comparación con la industria, se ve que el tema de ingresos de la compañía está de acuerdo con todo lo que se genera, digamos, los ingresos de todas las compañías que nos compiten, digamos, de los grandes grupos empresarios que nos compiten. El problema de la mañana son los costos. Comenzamos con el tema de los retiros voluntarios y, como bien dijiste, desde el 26 de diciembre nosotros estamos, digamos, dejaron la compañía a través de retiros voluntarios, prejubilaciones, 1.500 personas. En este contexto, hoy la compañía se encuentra en niveles, digamos, cuando uno hace la comparación tiene que tener en cuenta los servicios que brinda la compañía. Cuando comparamos con otras compañías aéreas y la proporción que nosotros usamos es cantidad de personas que trabajan en la compañía por avión, nosotros nos damos cuenta que Aeronías tiene el servicio de rampa y otras compañías no lo tienen. Sacando el servicio de rampa, nosotros hoy estamos con 103 personas por avión. Cuando la industria está en esos niveles, hoy, por ejemplo, la TAM tiene 109 por avión. Con lo cual, digamos, este ejercicio que hicimos nos pone y nos coloca en una posición que ahora sí, respondiendo tu pregunta, el objetivo del gobierno del presidente Milay y del ministro Caputo es la privatización de la compañía aérea. Lo estableció, lo dijo claramente y no entró en la ley de bases. Pero nosotros tenemos que trabajar porque si no, no va a haber oferentes. Es decir, esta compañía no puede ser vendida con resultados magros como tenía. Hoy estamos encaminados en una mejora. Hay que trabajar en el tema hemos cancelado rutas, habrán escuchado, hemos cancelado rutas como Nueva York, como Cuba, algunos tramos internos que no eran rentables y hay que trabajar en la modificación de los convenios colectivos de trabajo y también hay que trabajar en un programa de mejoras de servicio. El que ha volado con nosotros sabe que hoy no tenemos Wi-Fi, por ejemplo, para competir con las grandes empresas. Nuestra clase ejecutiva en los tramos non-haul no es la más adecuada. también existe una parte de este plan que tenemos que hacer que es de inversiones. Entonces, a ver, hay todo que todo esto lo tenemos que hacer pero por sobre todas las cosas tenemos que ir a la reducción de costos y dejar a la compañía atractiva para que haya interesado porque si no podemos sacar una ley tranquilamente una ley de privatización y en la situación en la que está la empresa no sería atractiva para nadie con lo cual la ley no serviría de mucho por eso hay que trabajar fuertemente en este tipo de cosas Fabián Lombardo presidente de las Unidas Argentinas muy agradecido para que